Es un placer encontrarnos nuevamente en este encuentro del sector de tecnología sanitaria, un sector que es estratégico y esencial para el sistema sanitario, para los profesionales y desde luego para los pacientes. Las tecnologías sanitarias, digitales o analógicas, terapéuticas o de diagnóstico, desde luego han existido siempre y van a seguir existiendo y están íntimamente ligadas con lo que es la actividad sanitaria, pero yo diría más también con lo que es la actividad humana. Para nuestro ministerio, desde luego la inversión en tecnología ha sido y es, como sabéis, un pilar fundamental. En la edición de este año hemos escogido la compra pública innovadora y en concreto la búsqueda de modelos y compras y fórmulas que garanticen el acceso a la innovación que aporta valor. España es un país ejemplar a nivel internacional. No solo es por tener uno de los sistemas nacionales de salud más eficientes y así reconocidos a nivel internacional, sino también porque existe un ecosistema alrededor que es la industria, los operadores del sector, la cultura y la educación en el ámbito de la salud, que es francamente envidiable. Solo de la mano de la colaboración público-privada lograremos sortear el complejo contexto socioeconómico y los retos ligados a la contratación. Queda claro, pues, por qué es preciso debatir sobre contratación pública y compartir fórmulas que sean eficaces, eficientes y, como no, sostenibles. Es importante darse cuenta de que el machine learning puede ver en un electrocardiograma cosas que nosotros no podemos ver. No solo el sexo de una persona, sino la anemia o el riesgo cardiovascular. Pero hay algo todavía más llamativo y es la predicción. Por la retina te digo quién tendrá en el futuro una retinopatía diabética. Te digo quién tendrá un infarto. Y esto sí que cambia el juego. Tenemos una inflación persistente, sorprendente de un contexto histórico. Cuidado a confiar al 100% a las predicciones que os llegan. Y mirad a un mundo en continua evolución en sus relaciones comerciales. Y quizás un cambio de narrativa donde el sector sanitario tiene que ser más un propulsor del crecimiento. Estas acciones tienen que dirigirse a la búsqueda de la excelencia que para mí es la base de la eficiencia. Haciendo lo que hay que hacer y dejando de hacer lo que nos aporta valor. Se trata de que hagamos las cosas bien para estar en una posición ética fuerte para pedir recursos y gestionar la incorporación de esos recursos, sobre todo en el entorno de la innovación, como debe hacerse. Las necesidades deben de estar sustentadas en el conocimiento de que la incorporación de algo nuevo va a mejorar en algo mi asistencia sanitaria. Me va a beneficiar en la reducción de tiempos. Me va a mejorar en poder hacer más o hacerlo mejor. Nosotros hicimos unas perspectivas ante las publicaciones que van viniendo la Unión Europea. Nos hablan de la implantación de algunas cosas muy concretas, por ejemplo, de los aparatos eléctricos y electrónicos, de aumentar su vida, de alargar la duración de los mismos, de hacerlo reparables, la utilización de coetiquetas. El hecho que la directiva de información no financiera de las empresas haya sido modificada por una directiva que ahora se llama de sostenibilidad por parte de la Unión Europea. Pone el foco de todas estas políticas no solo en el comprador público, sino y muy particularmente en el proveedor del comprador público. La innovación también es hacer lo mismo de otra manera distinta. Es decir, la reorganización de un proceso asistencial en sí misma es una innovación. Y eso es algo, el cambio de manera de comprar, el cambio de manera de hacer. Y ahí es donde tenemos que ir de futuro. Y ahí es donde tenemos que ir de futuro.